¿Qué compras aquí en Samash? Hoy ya estamos esperando un regalito que me acabo de regalar en este instante. Estás escuchando a Eprensa Lanzar. Y sus alegros de Pocaheme. ¿Qué compras aquí en Samash? Hoy ya estamos esperando un regalito que me acabo de regalar en este instante. Vamos a esperar algo que va a ser muy interesante, muy divertido usar en el estudio de grabación. Así es que voy a esperar ahorita el regalito. No quiero dar muy recio porque me da vergüenza. Pero aquí estamos en la tienda de mi juguetería. Es mi juguetería. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Un regalito más para el estudio de grabación. Pues sí, como lo vieron en televisión. Me acabo de comprar esto. No sé si puedes enfocar aquí. Está al revés. Me compré una MP. MP. A ver qué les parece. Una MP Seire... Seire... En... Si... S... Vamos a hacer un unboxing hoy. Algo que me fui a comprar a la tienda. Un regalito. Vamos a ver cómo viene adentro. Vamos a abrir primero esta caja. A ver qué tal. Esto es lo que trae... La... Esto es lo que viene aquí. En la cajita. Chiquita. Viene... Un tambor. Un tambor. Bueno, nomás viene un tambor. Vamos a ponerlo aquí. Baby. Yes. Ok. Esto es lo que trae la primera caja. Ahora vamos a abrir la caja número 2. ¿Qué nos trae esta caja? ¿Qué sorpresas nos trae? Primero salen tres cierros. Estos. Poner así. ¿Qué más viene? Esto es lo que tenemos ahorita de la batería. Si es que en un abrir y cerrar de ojos vamos a armar la batería. Así es que... Va. Y así quedó la batería. Esta es la batería nueva que tenemos. Estamos estrenando aquí en el estudio de grabación. Me fui a tocar el fin de semana. Y lamentablemente se me quedó el pedal en la V. Donde traemos todos los instrumentos. La mayoría de los instrumentos. Así es que no puedo darles una muestra con el pedal. Solamente lo que escucharon hace rato. Un poquito de lo que estaba calando la batería. Pero así es como luce la batería. Y pues ya muy pronto la vamos a estrenar con una grabación nueva de Grupo Dragón. Y pues muchos artistas que vienen por ahí en camino. Así es que... Ojalá les haya gustado este video para... Realmente quería compartir esta alegría que... Pues este regalito de Navidad que me di este año. A ver que viene el próximo. Y pues vamos a seguir grabando haciendo éxitos con esta batería. Así es que... Ah, quiero mostrarle pues esta batería que teníamos antes. La viejita. Que la voy a seguir utilizando todavía. Esta batería. Como pueden ver. Todavía está en buenas condiciones. Nada más que quería otro... Quería... Otro sonido diferente. Para aquí, para el estudio. Así es que... Pues... Qué más que esta batería. No tenía pegado ahorita. Como les digo, lo dejé... Lo dejé en la DEN. Si no les mostraba un poquito más como sonaría... El sonido. Y... Esta va a falta afinarla un poquito. Afinarla y... Pues ya lo vamos a hacer con calma. Y vamos a comprar una tarola también. Una tarola un poquito... Más diferente. Así es que... Ojalá que... Muy pronto pues... Concretemos este... Este nuevo... Adquisición en estos días. Así es que... Gracias por ver este video. Suscríbanse. No olviden suscribirse. Ya vienen tutoriales. Ya ven más tutoriales. Y me han pedido tutoriales de batería. Y también los vamos a hacer. Así es que... Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.